A cooperar, a recuperar, a recuperar y a sus señores, que era de su naturaleza, un clube de la meta de amor. A escuchar a los demás, a crecer como persona, a crecer como chiquita, a reconocer que no se publica. A ver solidario, a ser paciente, para valorar a los compañeros y a los grandes de los colegios. ¡Aplausos! ¿Podemos volver a hacer aquí? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!